¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fos ver o ano de felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fos ver o ano de felicidad! I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!